En las imágenes del satélite se observa el predominio de viento de componente este moderados con rayas fuertes que apenas transportan nubosidad pero sí polvo en suspensión que puede afectar a la visibilidad. Nos esperan cambios en los próximos días por lo que los cielos permanecerán poco nubosos o despejados con probable presencia de calimas. Esta tarde estará poco nuboso con algunos intervalos de nubosidad de tipo alto. Los vientos soplarán moderados de componente este con posibles rayas fuertes en las islas de la mitad oeste. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. Es probable que vuelva a haber calima. Mañana habrá predominios de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago con algo de nubosidad de tipo alto. Un día más se espera viento de componente este e intensidad de moderada a fuerte. Las temperaturas en ligero descenso. Probables calimas en todo el archipiélago. El domingo esperamos una jornada muy parecida a la del sábado con una situación poco nubosa en prácticamente todas las islas y probabilidad de que haya algunas nubes altas y calimas que seguirán llegando con el viento moderado a fuerte de componente este. Nos esperan grandes cambios en las temperaturas.